Tengo la esperanza y la fe en Dios de que lo voy a encontrar, de que voy a saber de mi padre. Porque yo sé que él es una persona trabajadora, humilde y honrada. Que él jamás se metió en cosas malas. Y yo tengo la fe y la esperanza de saber y encontrarlo. De volverlo a abrazar y saber de mi padre, que él está bien. Volverlo a ver sea como sea, pero quiero ver a mi padre. Lo extraño mucho, lo extrañamos mucho. ¿Con qué cara llego yo a mi casa y le digo a mi madre que no sé nada de mi papá? Que el gobierno no nos dé una solución. Estamos desesperados, pero aquí vamos a seguir luchando hasta saber de él. Berenice Cruz es hija de uno de los 21 desaparecidos hace seis meses en Pantelo, Chiapas. Este jueves llegó a Tuxtra Gutiérrez junto con otro de los familiares para instalar un plantón indefinido afuera del Palacio de Gobierno. Estamos pidiendo a nuestra gente, nuestro hijo, mi hijo, mi nieto, mi sobrino y todos los que están presos. Son 21 por todos. Exigen ir a fondo en las investigaciones y que les regresen a sus familiares. Nos han engañado. Nos han tenido ahora sí que como trapo de calzón, con el perdón de la palabra, pero no nos dan respuesta de nada. Lo único que nosotros queremos es saber de ellos si están con vida o no, que es lo que no queremos, pero queremos una respuesta. No va a llegar y no llega el 4 de enero, solo nos estuvieron ahí en la fiscalía diciéndonos que nos iban a entregar a nuestra familia, que iba a llegar a dar una buena respuesta, pero dijo que él no quería y no quiso. Los familiares de los 21 desaparecidos señalan la ineficiencia de la Secretaría General de Gobierno y cuestionan la integridad del concejal presidente, Pedro Cortés López. Tenemos que ver cómo le buscamos, porque la verdad, ¿quién tiene que buscar por su lado? El gobierno, digo, no se preocupa por nosotros. Está la secretaria de Gobierno, Cecilia Flores, solo nos engañó. Wenceslao, Leónel, todos pura mentira nos dicen. Ahí está el secretario de Gobierno aquí, Cruz Pineda, dijo que no quiere hablar conmigo. ¿Por qué no quiere hablar conmigo? Porque saben lo que hicieron. Ellos dieron la orden para que llevara a la gente de Panteló. Ellos les mandaron video cuando estaban amarradas a la gente y quisieron, no hicieron nada. Porque saben que es delincuente el Pedro Cortés y así le dan su consejo. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.